Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, como sabemos las compañías británicas Radford y Lotus se unen para crear la versión moderna del modelo Type 62 y bueno, como sabemos la resucitada marca carrocera del campeón mundial de Fórmula 1 2009, o sea Jenson Button está lista para crear su primer automóvil, se trata de un modelo super deportivo con la última tecnología de Lotus, obviamente eléctrica porque como sabemos Lotus empezará a ser una marca 100% eléctrica, pero esta máquina estará inspirada en el modelo clásico de los años 60 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, más allá de sus actuales implicaciones en la nueva categoría off-road eléctrica Extreme E con su propio conjunto, Jenson Button se embarcó en otro proyecto automovilístico junto a otros socios como el presentador de televisión y fabricante de automóviles Ant Anstead, quien es el diseñador de automóviles Mark Stav y el abogado Roger Veer, nada menos que la creación de su propia marca automotriz llamada Radford una vieja marca carrocera resucitada por este equipo. Bueno, y ahora esta nueva empresa está lista para anticipar su primer modelo que van a crear, de hecho, en conjunto con Lotus Engineering, se trata además de un modelo de edición limitada bastante especial, ya que su diseño se inspirará en gran medida en el clásico Lotus Type 62 del año 1969 Bueno, nuestro primer modelo Radford será algo muy especial y muy sorprendente que recordará los opulentos modelos Radford fabricados en el pasado Eso es lo que dice Ant Anstead Estamos orgullosos de la herencia británica de ambas marcas y no puedo pensar en una mejor asociación con la que traer de vuelta a Radford. Estoy deseando mostrar lo que viene Bueno, así esta nueva máquina deportiva, según dicen, contará con la tecnología de Lotus Engineering que se traducirá posiblemente en el uso del chasis de aluminio empleado en los modelos Exige y Evora Por su parte, el sello Radford llegará, por supuesto, en el diseño exterior que ya anticipa sutilmente con esta imagen de la sección interior hecho, fabricado a medida con el estilo y lujo propio de la firma automotriz Bueno, va a ser totalmente analógico y un completo atractivo pero con todas las mejoras que cabría esperar de un Radford Eso es lo que dice Jenson Button Se conducirá como un coche totalmente distinto al resto Hay una pureza en la conducción que se pierde en muchos coches de hoy en día Me aseguraré de crear un automóvil hecho para el conductor Un racco que está incrustado en el ADN de todos los modelos de Lotus Bueno, va a ser una colaboración más dentro de las muchas que realizó la marca Lotus Cars a lo largo de su extensa historia y se espera que se conozcan los primeros detalles de este nuevo vehículo resultante a finales de este mismo año 2021 aunque la reservas para hacerse con uno de los ejemplares de esta limitadísima versión cuyo número todavía no se concretó públicamente comenzará bastante pronto Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao